Quiero hacer una introducción muy breve, porque quiero aprovechar para presentar al coronel Abel Figueroa, quien nos visita esta mañana, él va a tener que retirarse en breve porque tiene una reunión, él vino para una visita protocolar, pero aprovechado que teníamos el Comité de Seguridad Ciudadana, él tiene su encargo todo lo que es la División Sur. Yo tengo el cargo como jefe de la División Territorial, denominamos Sur 1, tengo a mi cargo siete distritos de la zona sur, entre los cuales está el distrito de Miraflores, y que a la vez también, dicho sea de paso, mi sede queda en el distrito de Miraflores, en lo que es el segundo piso de la comisaría. No tengo más que decirles acá solamente para ponerme a disposición de cada uno de ustedes como jefe de la División, soy un supervisor de la labor que realizan los comisarios del distrito, en este caso de la comisaría distrital, Miraflores propiamente, y la de San Antonio, que están representados acá por sus respectivos oficiales. Por lo demás, señor alcalde, yo me pongo a su disposición, al margen de tener las fuerzas de estos distritos, de los siete distritos del sur, que estamos hablando de Lince, San Isidro, Miraflores, Barranco, Surquillo, Surco y San Borja. También tenemos algunas fuerzas en relación con lo que es tránsito y también lo que es operaciones especiales para cualquier evento adicional y de refuerzo que puedan necesitarse en el distrito. Y desde ya usted está comprometido e invitado a participar aquí en nuestro comité las veces que lo estime necesario, y también tendremos en algún momento alguna invitación formal para que también nos acompañe a dar alguna exposición o alguna experiencia propia de lo que usted ha realizado previamente. Muchas gracias. Señor Sergio Mesa Salazar, señor Juan Briceño Pomar, señorita Ilia León Gutiérrez, capitán Johnny Rosales en reemplazo del comandante PNP y del forzo Raúl Moncada Baglietto, mayor PNP Heraclito Roque Ijar, doctora Adela Juárez Guzmán, señor José Fernando Carreras Arabia, señor Juan Carlos Campos Ecle, teniente Hugo Menchola en reemplazo del mayor Martín García Mesones. A mí me gustaría al momento de hacer su intervención, nuestro secretario técnico en Defensa Civil, que después también pueda dar algunas palabras el representante de la compañía de bomberos de la Flores 28, porque la participación de Defensa Civil, bomberos, Policía Nacional ha sido muy importante ahí y esto ha sido destacado por muchos medios. Entonces, a ver qué experiencias estamos recogiendo de este segundo simulacro, porque hemos tenido un primer simulacro en Larcomar, ahora hicimos este segundo en la calle de las Pisas, y hay una proyección para un tercero en lo que es el Centro Comercial La Aurora. Y así hay que ir identificando, podríamos pensar también en los mercados más concurridos de la zona de Mendiburo, en Santa Cruz, y algunos otros locales, que podrían ser tiendas por departamento que tienen muchísima afluencia de gente. Acá tenemos en el distrito dos tiendas por departamento con bastante afluencia, como son Saga y Ripley. Y además tenemos también algunos supermercados, WON, Metro, Vivanda, etcétera, que también debemos integrar a esta red de seguridad ciudadana. Con relación a las actividades especiales que se iban a producir durante la semana que motivó el encargo de trabajar coordinadamente entre los servicios de seguridad ciudadana de la municipalidad y la policía, se llevaron a cabo dos eventos. El primero de ellos fue la convocatoria a Vámonos de Picnic, que se desarrolló con poca afluencia de público, pero con la vigilancia correspondiente y sin ninguna novedad en el Parque María Reiche. Y posteriormente, la gran concentración y afluencia de público que hubo al distrito con ocasión de la celebración del Día de la Amistad y del Amor. En ambos casos, debo comunicar a los presentes que no hubo absolutamente ningún evento policial que dar cuenta, todo se desarrolló sin novedad y lo único que hubo fue una atención médica, una emergencia que realizaron el cuerpo de bomberos por una caída de una persona que había ingerido alcohol. Eso ha sido todo lo que ha habido de novedades en dos eventos donde se concentró gran cantidad de público en el distrito. Con relación al encargo de la aplicación y puesta en práctica del patrullaje integrado, debo dar cuenta también que ya a partir del día martes se está efectivizando el patrullaje integrado por parte de las comisarías de Miraflores y San Antonio y personal de serenazgo. En términos generales, hemos pasado de contar aproximadamente con tres efectivos policiales por turno, que eran los que trabajaban de servicio individualizado con serenazgo, a pasar a contar en este momento entre ocho y diez efectivos policiales por turno en cada uno de los vehículos de que disponemos. Lo cual refuerza las medidas de seguridad y facilita la intervención en los casos en que sea requerido. Con relación a la coordinación y el ofrecimiento efectuado por la compañía de bomberos para el curso de capacitación en primeros auxilios, ya ha realizado las coordinaciones el señor Saldaña, el sugerente de serenazgo, con el representante de la compañía de bomberos y se ha incluido en un curso de capacitación que se va a dar al personal que se va a incorporar al servicio de serenazgo a partir de marzo y está considerado el área de primeros auxilios que van a dictarnos gentilmente nuestros compañeros de la compañía de bomberos. Con relación a la identificación de las zonas conflictivas que venía realizando personal policial con el apoyo de la Junta de Vecinales, en su momento creo que el señor Carrera podrá darnos algún avance del tema. Finalmente, se efectuaron las coordinaciones con el general Néstor Segarra Silva para sostener una reunión para ver el tema del local de la policía de turismo. Por circunstancias ajenas a la voluntad del general y circunstancias que también son de todos conocidas porque son de dominio público, el comando policial ha tenido que estar abocada a otro tipo de intervenciones y hemos tenido que postergar la reunión hasta el día martes o miércoles por confirmar, pero no pasa del miércoles de la semana que viene que nos reunimos para ver específicamente el tema del local de la comisaría de turismo. Ese era todo lo que tenía que dar cuenta el señor alcalde. Este miércoles hicimos el simulacro. Realmente ha sido un éxito a pesar de que la gente no ha realizado simulacros durante mucho tiempo. Tuve comentarios de los dirigentes de que hace más de seis años que no se había realizado un simulacro de esa naturaleza. Hemos encontrado una serie de deficiencias que han sido puestas en el acta de evaluación y que van a ser corregidas a lo largo del tiempo. Se observó una cosa que es bastante peligrosa, la falta de un hidrante en medio de la calle Las Pisas, lo que originaría que la compañía de bomberos tenga que desplazarse por fuera mucho a distancia para poder atender un siniestro. Se quedó con los dirigentes que ellos iban a adquirir las mangueras y posiblemente el hidrante y nosotros teníamos que hacer las coordinaciones con CEAPAL para poder ubicarlo en un sitio adecuado, previa coordinación con la compañía de bomberos. Con respecto al simulacro que ya se ha anunciado en Aurora, va a ser el jueves 24 a las 12 y 30 de mediodía. Esto ya está coordinado y en esta semana vamos a hacer las capacitaciones respectivas con todos los entes comerciales de la zona. Con relación al cronograma de visitas para las discotecas, se ha decidido postergar esto para el mes de marzo debido al inicio del año escolar. Vamos a priorizar a los colegios antes del inicio de clases para poder evaluar y ver las condiciones en que se encuentran. Ya hemos iniciado esta campaña de colegio seguro y ya hemos solicitado a todos los colegios que nos remitan el certificado de defensa civil los que tienen. Los que no tienen van a ser pasados, la relación será enviada a la fiscalización para exigir el cumplimiento de esto y a la fiscalía de prevención del delito porque esto es una cosa que debería ya estar implementada en los colegios hace muchísimos años. Se ha decidido hacer una evaluación de todos los hidrantes que existen en Miraflores. De acuerdo a lo conversado con el director, me manifestó que probablemente hay una serie de hidrantes que han sido sacados de las calles debido a la construcción de edificios. Entonces, hemos conseguido el plano de hidrantes que había en el 2005 y vamos a verificar que los que se hayan eliminado sean puestos o compensados de alguna manera para poder garantizar la seguridad de los vecinos. Que todas las deficiencias que se han anotado y que se han visto, se han percibido, digamos, sean debidamente notificadas a los propietarios, conductores, responsables de la zona de la calle de las pisas, ¿no? Porque nosotros tenemos que hacer una labor preventiva y definitivamente esta notificación va a ser en esa línea de lo preventivo. No es una notificación para sancionar ni para clausurar, sino para corregir, es decir, para tener la prevención del caso y Dios no quiera, pero si tuviésemos que llegar a una situación como la que se simuló ese día, estemos debidamente preparados. Por favor, eso que sea tarea, si es que ya no se hizo, que se haga. Le comunico también que el 26 tenemos el simulacro nacional nocturno a las 8 de la noche. Ahí nosotros vamos a estar presentes dentro de todo el distrito, específicamente como defensa civil en dos partes, en Larcomal y en la calle de las pisas. Los dos nos han pedido que los evaluemos en este simulacro nocturno nuevamente. ¿A qué hora de la noche? 8 de la noche. Este simulacro que se va a realizar el día 24, el que no es nacional sino el que es distrital, que va a servir de hecho de preparación para el nacional, sea debidamente volanteado en la zona en que se va a trabajar, es decir, en la Aurora, que se vaya generando conciencia que prepara un volante muy simple, muy sencillo, para decir, estamos trabajando en prevención de desastres para los vecinos. Sí, nosotros hacemos una ficha de evaluación inmediatamente después del simulacro y se discute con los representantes de la zona. En este caso habían dos personas que eran los representantes de todos los comerciantes. A ellos se les entregó una copia de las recomendaciones y la evaluación que habíamos hecho como defensa civil. Tomando lo de defensa civil, que es muy importante ha tomado los colegios, yo deseo por intermedio de usted, señor alcalde, que se invite a la gerenta de educación para que manifieste qué es lo que está planificándose para este año ya que en marzo empiezan las clases. Acá ha tomado el punto siguiente, ha tomado sobre lo que es defensa civil que deben tener todos los colegios. En realidad, uno de los colegios acá en Miraflores tiene una puerta eléctrica en el baño de los niños. Entonces, yo creo que hay que tomar conciencia que es el colegio, lo voy a nombrar, Andrés Bello, los padres de familia manifestada y ese es un delito, tener en un colegio una puerta eléctrica ahí. Eso ha sido el año pasado ha habido donde han intervenido los bomberos para desactivar la puerta porque el director ni siquiera estaba ni la llave había. En este sentido, por eso es mi preocupación de que se invite a la gerenta para que manifieste qué es lo que está planificándose para este próximo año. Tomamos nota de ella, tomamos nota del pedido también, vamos a programar oportunamente la presencia acá de la gerenta de educación y en adición yo lo que quisiera es que como consecuencia de lo informado se tome nota también a través de Defensa Civil para hacer una visita muy rápidamente a este colegio. Sobre este colegio hemos recibido nosotros algunas comunicaciones y algunas quejas, aparentemente la conducción del colegio tendría alguna falla, eso es lo que hemos recibido, aparentemente y lo pongo en condicional porque no puedo afirmar una cosa si no es simplemente la información que se recibe, pero va en la línea de lo mencionado, cómo es posible que haya una puerta que pueda terminar siendo una trampa mortal para un grupo de niños, entonces por favor yo sí pediría una rápida intervención de Defensa Civil para verificar esta situación y la corrección rápida. Gracias a Dios no estamos en etapa escolar, pero se nos viene a la vuelta de la esquina, entonces hay que llegar bien preparados. Con respecto al simulacro que fue en la calle de las pizzas fue todo un éxito, mucha participación de los locales, lo único que faltó fue unas brigadas de los locales, justo me está diciendo que van a coordinar para hacer las brigadas y que cuente con nuestro apoyo para que en los simulacros próximos estamos ahí. y otra cosa, hemos conseguido una donación de una unidad escala telescópica que nos falta para el distrito porque nuestra unidad está fuera de servicio hace más de ocho meses. Queremos saber si es que nos pueden apoyar con el embarque. Ya nos han, ayer en la noche nos han confirmado que está la unidad en Miami. ¿De cuánto estamos hablando para el tema del embarque? y hay que hacer números, nos ponemos en contacto y si nosotros no tenemos esa disponibilidad lo que sí podemos hacer es tocar algunas puertas y verificar así como existen los amigos de la policía también hay que generar los amigos de los bomberos. Entonces hay gente que estaría muy, muy dispuesta y se podría hacer una campaña muy interesante de donaciones para poder tener esta escala telescópica operando aquí Miraflores. Hay que ponernos a trabajar muy rápidamente hay que buscar algunos potenciales donantes o eventualmente ver hacia nuestras arcas si podemos nosotros participar. Aquí nuestro gerente municipal ya tomó nota y ha quedado encargado del tema conjuntamente con Juan Briceño secretario técnico del comité. Eso es lo interesante y reitero de este comité de seguridad ciudadana que acá se pueden articular una serie de hechos programas y a lo que tenemos que llegar es no solamente a tener programas de acción sino a tener políticas de acción. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que las políticas son sostenibles en el tiempo los programas tienen una duración por ejemplo si nosotros decimos hay que hacer una intervención o un simulacro en la aurora eso va a ser un programa pero si desarrollamos todo un protocolo para adelante que tenga que ver con los temas de simulacros eso ya se va a convertir en una política sostenible que va además a trascender a los gobiernos eso podrá ser diseñado en esta mesa pero quedará para los futuros gobiernos que se vayan a desarrollar en Miraflores esa es la gran misión que tiene este comité de seguridad ciudadana o sea trabajar en el desarrollo de políticas se mencionó el tema de vámonos de picnic ¿qué cosa es esto para los que de repente no han calado en cuanto al concepto de lo que se está desarrollando o cosas que se están dando en el distrito se han puesto de moda los famosos flash mobs o las intervenciones urbanas y esto por lo general está siendo promovido por los jóvenes la cultura juvenil es una cultura muy dinámica que sale toma los espacios y los espacios son espacios públicos son espacios para ser utilizados eso es un tema que lo tenemos como un concepto importante en esta gestión sin embargo siempre hay que tener mucho orden para que esto no sea un desborde gracias a la preparación se estuvo monitoreando el tema de esta gente que llegó y el vámonos de picnic consistía en llegar al parque poner una manta llevar su picnic comer pasar un momento agradable y después se iba a premiar la manta más sugestiva ese era la digamos el mecanismo que se había implementado por parte de estos jóvenes me preocupa así la siguiente intervención urbana que están de alguna manera propiciando los jóvenes una guerra de pistolitas de agua no tengo ningún problema con que la gente se divierta en un parque pero el tema que si me preocupa es el uso del agua el agua es un recurso cada vez que se torna más escaso ya lo hemos dicho en alguna otra oportunidad el agua en algún momento va a costar más que los combustibles hoy en día todavía tenemos la suerte de no estar en esa situación pero el agua está escaseando y en Lima que es una ciudad donde el agua no sobra no me parece muy coherente que se desarrollen este tipo de actividades ojo separo lo que es la diversión con relación al uso del agua tampoco con esto estoy diciendo hay que ir y sacar a la gente con una actitud represora no nada más lejos de mi discurso pero hay que tener mucho cuidado hay que ver que esto si se llegase a realizar no vaya a estarse utilizando el agua municipal o el agua del entorno esto parece que se quiere realizar en el parque María Reige hoy me informaba el gerente municipal de que tenemos en la en la página del facebook un post que dice que hay 10.000 personas inscritas para esta actividad entonces lo pongo sobre la mesa porque si es que se lleva a cabo va a venir gente al distrito y se van a colocar en el faro en el parque del faro entonces hay que estar atentos a esta situación algún mensaje tenemos que darnos nosotros porque de verdad que no consideramos que el uso del agua de esa forma sea lo más adecuado solamente para acotar una cosa sobre el simulacro que se va a realizar en la aurora y el hecho de contar no solamente con eventos puntuales sino con políticas de mayor alcance ya le he comentado al sugerente el hecho que la señora responsable de las juntas vecinales la señora Mabela Robles se va a poner en contacto con él para organizar a los vecinos y que tengan un conocimiento una participación activa en el evento para que estén concientizados de lo que hay que hacer en algún caso que se produzca una desgracia cómo reaccionar y que se minimicen los daños que puedan ocasionar en ese sentido no solamente se está realizando un evento un simulacro puntual sino que se va a aprovechar para trabajar con todos los vecinos de la zona con la finalidad de que sepan cómo reaccionar y a eso lo hemos coordinado con la señora y con el subgerente tenemos que quedar preparados y ojo nosotros estamos en una zona sísmica en cualquier momento nos va a venir un sismo para eso tenemos que estar realmente preparados y dentro de las políticas y no de los programas tenemos que prepararnos también para tener una política anti sismos y también de prevención de tsunamis sobre todo porque la parte baja de nuestra costa no está preparada quisiera pedirle al señor Sergio Mesa que nos pueda informar acerca de cómo está el tema del personal en el serenazo al inicio de la presente gestión el mes de enero coordinamos con la gerencia de seguridad ciudadana para evaluar al personal que había trabajando en esta gerencia y en las dos subgerencias a su cargo de esa evaluación se ha reemplazado un número de personal y hacia el mes de marzo entre enero y marzo estamos incrementando el número de serenos en alrededor de 30% y esperamos llegar en los próximos meses seguramente abril y mayo al número ideal con el que deberíamos estar trabajando así mismo debemos manifestar que estamos incrementando el número de inspectores de tránsito había muy pocos inspectores de tránsito en el mes de enero este es un tema pendiente que los vecinos exigen que se mejoren los temas de tránsito y es por eso que también se está incrementando el número de inspectores de tránsito del distrito en coordinación con la policía nacional para que también podamos tener mayor número de miembros de la policía nacional de tránsito quería también informar a usted y al comité de seguridad ciudadana y a los vecinos que se ha coordinado con la defensoría del pueblo para que se lleven a cabo capacitaciones con el personal de seguridad ciudadana en temas de respeto a los derechos ciudadanos ya que no quisiéramos que exista ningún caso de vulneración de derechos ciudadanos en aquellas situaciones de combate a la delincuencia en ese sentido la municipalidad de Miraflores y el personal de seguridad ciudadana y también el personal de fiscalización será muy firme en hacer respetar las normas observando los derechos fundamentales de las personas asimismo se ha dispuesto que el personal de seguridad ciudadana reciba capacitación en temas de fiscalización y que el personal de fiscalización reciba capacitación en temas de seguridad ciudadana porque nosotros debemos funcionar como un todo nosotros somos la municipalidad como un todo y hemos visto casos en situaciones pasadas en las cuales personal de una de las áreas no podía intervenir porque desconocía las funciones de otra de las áreas y por eso es que vamos a tener estas capacitaciones cruzadas de ambas oficinas también quería informar al comité distrital de seguridad ciudadana que se dispuso hace algunas semanas la reestructuración de la central alerta miraflores para eso estamos capacitando el personal de la central para que puedan ser utilizados los mapas del delito que pueden ser o que son provistos por el sistema por esta plataforma de seguridad ciudadana con la que cuenta la municipalidad si nosotros queremos actuar correctamente en la lucha contra la delincuencia pues tenemos que usar la tecnología que tenemos a nuestra disposición y ello implica ver de manera permanente periódica semanalmente los lugares en los cuales se está llevando a cabo algunos hechos delictivos y reforzar la seguridad en aquellas zonas y es por eso que se dispuso la mejora de la central ciudadana tanto en el análisis en la estadística de los mapas del delito también en la atención que la central y las personas que responden las llamadas de los ciudadanos dan a los vecinos para terminar el círculo y responder a los vecinos de las acciones que el personal de serenazgo ha estado tomando y es por eso que se han tomado estas medidas asimismo quería informar que a la fecha el 95% de vehículos de la gerencia de seguridad ciudadana están disponibles y están en las calles nosotros encontramos muchos de los vehículos en los talleres parados muchos de los cuales otros iban a cumplir ya el plazo que tenían para ingresar a los talleres para mantenimiento hemos pasado ya esta etapa y a la fecha tenemos el 95% de las unidades en las calles cuidando a nuestros vecinos solamente reiterar que esta capacitación se va a llevar a cabo a Fuindemes puesto que se está coordinando para la semana próxima hacer una convocatoria pública a 150 plazas para cubrir en el servicio de seguridad en la gerencia de seguridad ciudadana que vendría acompañada por un periodo de capacitación en el que se van a incluir necesariamente los ofrecimientos de capacitación en fiscalización derechos humanos primeros auxilios técnicas de patrullaje que nos va a dar la policía nacional todos los conocimientos básicos que debe tener quien se debe desempeñar en la gerencia de seguridad ciudadana el día martes ya en prea coordinaciones con el coronel diseño hemos ya iniciado el servicio de patrullaje integrado que está dando buenos resultados por los efectos que se está viendo hay buena comunicación hay diálogo también porque inclusive nos han apoyado con una radio Motorola que nos mantiene incomunicados con todo lo que puede estar pasando en la jurisdicción y eso nos permite accionar más rápido a la policía por ese lado al menos está bien nadie quisiéramos si tendríamos más incremento de personal nosotros para poder ocupar más sectores porque ahorita estamos cubriendo específicamente los sectores 14 14A y 13A 14C 14B y 13D de lo que corresponde a la comisaría de San Antonio no se ha registrado una novedad ni un hecho grave hasta el momento entonces quiere decir que está yendo positivamente bien este trabajo las acciones las acciones delincuenciales han disminuido y eso creeríamos que puede estar vinculado entre otras cosas al patrullaje integrado que se ha comenzado a realizar eso es importantísimo el patrullaje integrado es la conjunción de la policía nacional con el serenazgo cosa que se había dejado hace algún tiempo de hacer en ese sentido hay que resaltar esto y hay que resaltar el resultado que está teniendo eso no quiere decir que el día de mañana no pueda suceder nada ojalá que no pero hay que estar atentos a que no sucedan las cosas pongo en conocimiento de la mesa algo que ha venido sucediendo en los últimos días y no es ninguna novedad de repente de repente ustedes ya lo advirtieron pero hubo una banda que estaba robando las tapas de los buzones de Sedapal y eso estaba generando un problema muy serio porque comenzó con una dos tres y pasaron las seis tapas en el distrito una tapa abierta esas es un riesgo potencial inmenso porque se puede caer una criatura ahí se pueden caer los vehículos pueden pasar miles de cosas en realidad gracias a Dios esto ya se corrigió con esta situación de un patrullaje mucho más eficiente y además se ha tomado acción al interior de lo que es nuestra gerencia de servicios a la ciudad y se ha coordinado con Sedapal se han hecho rápidamente tapas para tapar valga la redundancia estos huecos si ustedes advirtiesen cualquiera de los que está en esta mesa estas situaciones pónganse en contacto con nosotros muy rápidamente para una rápida acción también y hay que estar teniendo la labor preventiva en las calles porque el día de mañana puede pasar ya no de una situación de esa naturaleza sino a otra situación hace unos días atrás y este es un ejemplo que he puesto al interior de nuestra reunión con los gerentes hace unos días atrás veía como en las noches por ejemplo en Lima metropolitana se ha incrementado el ingreso de los ambulantes y frente a esa situación se está generando una imagen de inacción de parte de la metropolitana la municipalidad metropolitana yo no quiero que en el distrito haya siquiera una sensación de inacción entonces les pido por favor que cualquier cosa que se advierta anormal en el distrito ya sea de robo de bienes partes ya sea de propiedad privada propiedad pública personas extrañas en el distrito etcétera sea debidamente reportado reportado a quién a nuestro gerente de seguridad ciudadana al señor Briseño o lo pueden hacer con nuestro gerente municipal o conmigo mismo directamente si así lo consideran pero tenemos que tomar una rápida acción para que estas cosas no nos ganen en el día a día en las calles en la avenida Arequipa con Angamos la situación de los vehículos de los micros es caótica y esto es un tema que advierte el diario El Comercio hay que cortar esa situación hay que mejorar quizá la disposición de personal de tránsito en la zona y debemos de trabajar un plan integrado con nuestra unidad de tránsito también del Serenazgo el día de ayer hemos retomado una política de hacer circular a los buses por el lado derecho de la avenida Larco con mucho rigor ha servido ha servido porque eso le ha dado un mejor orden a la manera como discurren los vehículos en la avenida Larco sin embargo estas cosas son sostenidas en el tiempo hay que trabajar y hay algunos cruces que son mal utilizados por quienes conducen estos vehículos y además por sus propios jaladores los que paran los vehículos los que hacen que la gente llegue a tomarlos en esas esquinas y la esquina que está identificada como la más caótica es Arequipa con Angamos hay que hacer un trabajo ahí conjunto para solucionar esto desde el día de ayer ha empezado el apoyo con personal de las fotopapeletas para garantizar el orden en todo lo que es las áreas de estacionamiento restringido o el mal estacionamiento sobre las veredas en el distrito en paralelo ya se ha recibido la autorización y a partir del día lunes se está duplicando el número de efectivos policiales de tránsito que vienen a colaborar con nosotros en materia de control de la circulación con las dos comisarías se están programando visitas juntamente con los vecinos y con las juntas vecinales para conocer en el lugar la problemática específica de cada una de las áreas para conjuntamente dentro de la parte operativa que nos encargó hace dos sesiones nos encargó que la parte operativa la coordináramos estrechamente la gerencia de seguridad ciudadana de la municipalidad con las comisarías en esa coordinación se ha recurrido ya hemos tenido reuniones con los representantes de la junta de vecinales y vamos a hacer el recorrido conjunto para ver en el lugar la problemática y tomar las medidas que competen a todas las áreas se comunicará a cada una de las áreas a cada una de las jerez ha sido muy satisfactoria estas reuniones que estamos teniendo los delegados vecinales y quiero agradecer al coronel Briseño y a la policía nacional y a mis delegados de las juntas porque este trío ha ayudado muchísimo a unir tanto a la municipalidad por intermedio del serenazgo como al vecino con su comisaría hablar sobre las dificultades las molestias generales sobre el área 3 y el área 2 ha sido bastante positivo el trabajo tenemos futuras reuniones vamos a trabajar con el área 1 que es el área de Santa Cruz en dos reuniones distintas en esta semana entrante y ya están las coordinaciones hechas hemos ayudado muchísimo al plano del delito a la formación del patrullaje por qué para qué y que entienda en esta parte el vecino o el civil cómo es el funcionamiento militar y semi militar como es el caso del serenazgo hay un trabajo común todavía el plano del delito como le solicité la vez pasada y me cedió estamos trabajándolo ha sido muy positivo en el aspecto logístico los vecinos a través de sus delegados queremos pedirle a la mesa que ya nos informó el coronel Briceño que está trabajando en ello hemos visto las carencias que tiene con las comisarías ambas y espero que más adelante se pueda mejorar ello sobre todo en lo primordial que es la comunicación no quiero andar mucho porque creo que poco a poco vamos a llegar a la meta eso es todo muchas gracias damos entonces por finalizar la misma no sin antes invitarlos a que visiten el parque y que puedan ir a tocar los pianos que hemos puesto en un esfuerzo conjunto con la revista caretas vale la pena darse una vueltita por ahí de repente alguno de ustedes es un potencial tchaikovsky entonces dense una vuelta por ahí visiten esto es una intervención urbana muy positiva que va a durar hasta el día 26 de este mes estamos tratando de ampliarla un poquito más pero por lo menos hasta el 26 tenemos dos pianos puestos en el distrito uno acá en el parque central y el otro en el parque Raimondi o sea que si ven gente tocando el piano disfrutando no hay que intervenirlos hay que alentarlos más bien gracias 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 gracias